Y o varieté musical son todos definitivamente muy reconocidos, ¿no? Así es, cuatro obras muy distintas entre sí, pero cada uno se destacó de gran forma. Y los nominados son... Mejor intérprete masculino en Music Hall, Café Concert y o varieté musical. Enrique Pinto. Hernán Lapegna, de la ciudad. Oscar Lacan. Víctor Laplaz, Piensa en mí. Y el ganador para Mejor Intérprete Masculino en Music Hall, Café Concert y o musical, varieté musical, es para Oscar Lacan. ¡Vamos!